Saludos amigos, hoy el lucero del alba se va a ganar unos cuantos mamporros. Sí, porque ya sabéis mi condición, que es meterme en los jardines. No acabo de aprender por muchos años que tenga. En este mundo actual, en el que todo lo femenino se ha elevado a la máxima potencia, se ha convertido en el eje y horizonte de todo, los varones hemos sido relegados al cuarto de los ratones. Allí nos han condenado y bueno, como somos gente pacífica, pues allí nos hemos metido. El cuarto de los ratones es un cuarto que asusta a los niños. Pero cuando el niño se acostumbra a estar en el cuarto de los ratones, pues viene a concluir que no se está tan mal. Y que en el cuarto de los ratones, como está en silencio y en la oscuridad, pues se pueden hacer varias cosas. Dos principalmente. Escuchar lo que pasa afuera y concluir lo que se extrae de eso que se escucha. ¿Y qué es lo que se escucha fuera? Pues fuera, en ese mundo que ya es totalmente femenino, pues se escucha mucho ruido. Mucho. Una gran cantidad de ruido. Y claro, cuesta mucho trabajo con tanto ruido el ir extrayendo ideas que puedan decir bueno, pues las señoras no están tan mal. Han ganado mucho. Pero cuando empiezas a perfilar y empiezas a filtrar con el audazín ese ruido y puedes ir aislando determinadas cuestiones que sí se oyen, pues llegas a la conclusión de que a lo mejor todo ese mundo feliz que dicen que han logrado a lo mejor no es tanto. que siguen teniendo una serie de rémoras que yo he llamado en un comentario esta mañana fantasma que no acaban de librarse de ellos. No acaban de librarse de ellos. Han logrado, dicen muchas cosas, pero no han logrado la verdadera libertad. Dicen que ahora son mucho más libres, que ya no tienen la opresión del patriarcado, de los hombres, del machismo, pa, 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 y todo eso. Pero realmente no se han liberado de grandes cosas. Porque tienen dentro unos enormes fantasmas que no acaban de quitarse de en medio. Y yo me pregunto si lo que se busca es la libertad. Lo primero que hay que quitarse son los fantasmas interiores. Los fantasmas interiores que supongo que también eran atribuibles al varón. Pero como el varón ya está en el cuarto de los ratones y no puede hacer nada, pues ahora es el momento de liberarse de las sábanas de los fantasmas. Pero parece que no. Parece que no acaban de lograr el quitarse de esas sábanas. Viene esto a cuento de que esta mañana he hecho un comentario sobre uno de estos titulares tontos que salen por ahí hablando del mar y de los peces en el que se afirmaba que en España hay 13.406.564 mujeres que tenían la menopausia. Hay que tener ojo, hay que tener ojo para acertar en los 564. Porque no son 600 ni 550, son 564. Las han contado, han ido señoras a señores diciendo bueno, está usted con la menopausia y van apuntando en su libretita estadística. Y una vez que tienen ya ese dato perfecto, exacto y conciso, llegan los expertos. Los expertos en menopausia. Y nos empiezan a hablar, vamos, empiezan a hablar a la señora de que hay que desmitificar la menopausia. No sé qué significa desmitificar. Un mito, un mito es algo que no existe. Un mito es algo, una idea, algo metafísico que se utiliza pues con múltiples funciones. Pero la menopausia no es nada metafísico. Es lo más físico que existe. Una de las cosas más físicas que existe. La menopausia no es más que un proceso biológico natural de evolución en todo ser vivo. Pues nada, un fantasma. Y claro, empezamos a tirar del hilo y claro, los fantasmas salen más que en los castillos de Escocia. Cuando a la niña le viene la primera regla, la primera menstruación, ¡paf! Un drama. La niña, que hay que explicarle a la niña, que va a la niña. Lo único que le tienen que explicar es que ese es un proceso normal de la misma manera que al varón le viene la primera eyaculación o la primera polución nocturna. Es un proceso biológico de lo más natural. Yo diría que el más natural porque es que es el proceso que inicia la capacidad de generar vida. y eso dicen que es algo mítico. Yo no lo acabo de entender que ese proceso de destrucción de los óvulos no ser inservibles a través de un proceso de expulsión perfectamente natural, que unas veces es más dolorosa, pues otras veces es menos dolorosa, como tantos procesos biológicos del cuerpo que en un momento determinado pues pueden resultar más incómodos o resultar menos incómodos, pero es como hacer una digestión pesada. Unas veces la digestión es perfecta, no te enteras de que estás haciendo la digestión y otra manera no hay manera de echar y otras veces no hay manera de echar los garbanzos para afuera, pero de eso a decir que hay que desmitificar la digestión, pues la cosa es bastante cruda. Y claro, ni qué decir tiene que luego existe toda una compañía y un elenco de fantasmas casi, casi interminable. Si la niña es alta porque es alta, si es baja porque es baja, si es flaca porque es flaca, si es gordita porque es gordita, si tiene pechos grandes porque los quiere tener chicos. Es decir, hay una cantidad de traumas innecesariamente fomentados por no sé quién. Tengo mis sospechas y tengo la sospecha de que esos fantasmas las sábanas no las han cosido los varones ni los hombres. Tengo la sensación de que han venido por la parte contratante de la segunda parte. Y yo siempre lo he dicho, digo, si la primera libertad que la mujer tiene que lograr es la suya, la suya, la propia libertad. Quitarse de la cabeza todas esas zarandajas que tradicionalmente le han ido metiendo en la cabeza desde la magnificación de la noche de boda y claro, al final resulta que en el 90% de los casos aquello es un desastre como la copa de un pino. Pero claro, a fuerza de crear un mito y entonces sí se crea el mito porque lo que se crea no es la realidad, se crea un mito en la cabeza de las mujeres pues se piensan que aquello va a ser pues bueno, como un cuento de hadas suponiendo que las hadas existan y se encuentran con la realidad de que se encuentran allí con un señor que está una mijita borracho y que no sabe ni para dónde está canteado. Claro, la decepción es como chica y eso es tan sencillo como dar a ese hecho, a ese acto privado pues darle la naturaleza que tiene que es un acto que se realiza que unas veces sale bien otras veces sale mal y otras veces pues no te apetece hacer que esa es otra que parece que aquí todos tenemos que estar en perfecto estado de revista para la coyunda que se dice y se va generando fantasma tras fantasma y entonces pues viene todo todo el círculo vicioso desde yo soy una frígida yo soy estéril soy no sé qué no sé todas esas cuestiones antiguas que aún permanecen y que no han sido capaces de librarse de ella y yo me pregunto tanta lucha tanta reivindicación tanto buscar la igualdad y la libertad claro es que el problema está en la igualdad ahí es donde vienen los problemas es decir si tú quieres ser igual a un señor pues lo tienes bastante complicado porque de momento de momento todo se andará los varones no tenemos ni la regla ni nos llega la menopausia no llega la pitopausia que viene a ser algo parecido pero bueno tú sabes que te va a llegar y que aunque tengas ahí a una clínica que te garantiza que vas a tener una erección potente y duradera bueno la verdad es que lo único que te hacen es meterte un coagulante lanzar chorros de sangre hacia dicha sea la parte y y así andamos pero vamos lo que se dice funcional pues los órganos como los músculos pues se van haciendo flácidos y para qué te vas a andar metiendo en más berenjenares en fin no me peguéis mucho no me peguéis mucho ya sabéis que yo lo digo con la mejor intención y que el lucero de la alba pues trata de no molestar y no ofender aunque a veces pues no no siempre lo consiga en fin amigos un saludo y hasta la próxima más ¡Gracias!